La química está el corazón del mantenimiento de la piscina y el spa. Se trata de mantener el agua limpia y segura y hacerlo de una manera eficiente en muchos sentidos. Los conceptos de química básica son los mismos desde una piscina de patio promedio hasta partes de agua de tamaño olímpico. Cuando pensamos en la química en el agua de piscinas, realmente estamos considerando cómo mantener un equilibrio entre compuestos importantes entre sí mismos en el agua. Como todos los ecosistemas, debe haber armonía entre todos los componentes para mantener el agua limpia y segura. Para asegurarnos de que estamos logrando esta armonía en una situación que tiene muchas variables, hay formas de medir y mantener los elementos clave. El primero es el pH. Es la escala que le indica que tan ácida o básica es la agua de su piscina. Nuestro objetivo es mantener el pH en la mitad de la escala de 7.4 a 7.8. Cualquier movimiento en esta escala por uno crece por un factor de 10. La desinfección adecuada es otro factor clave. Las piscinas están ubicadas en su mayoría en el aire libre y pueden acumular contaminantes fácilmente. Gente que entran al agua también contribuyen con una variedad de contaminantes que afectan la química del agua. Para combatir el crecimiento de algas y bacterias y otros contaminantes, es necesario agregar cloro y agua y mantenerla en una concentración de 1 a 3 partes por millón. El equilibrio de cloro y niveles de pH adecuados son un excelente comienzo para mantener una piscina limpia y clara. Por supuesto, hay muchas más facetas de esta piscina y el cuidado del spa. Por ejemplo, recomendamos evitar las tabletas de triclor. ¿La razón? El triclor contiene ácido saonárico que ayuda a proteger el cloro y la destrucción de los rayos UV del sol. Pero, una gran cantidad de este producto químico hará que su cloro sea menos efectivo. Le recomendamos usar un método más regulado para la introducción de cloro y el ácido saonárico. Aunque el uso de tabletas de triclor puede parecer conveniente, realmente puede traer muchos problemas y afectar la calidad de su agua. Hola, este es Víctor Laina. Si necesitan más preguntas, visítenos en www.hassapool.com.